Agnes Gonsa Bojaxiu nació en Scope, actual Macedonia, en 1910 y murió en Calcuta, India, en 1997. El mundo la conocería como la madre Teresa de Calcuta, quien tuvo como objetivo ayudar a los más pobres. La profunda religiosidad de su familia despertó su vocación de misionera. En 1928 ingresó a la congregación de las hijas de María y a los 18 años viajó a Irlanda para ingresar a la congregación de Nuestra Señora de Loreto, desde donde fue enviada a la ciudad de Bengala, India. Cursó estudios de magisterio, profesó con el nombre de Teresa y pasó a la ciudad de Calcuta, en donde identificó su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi 20 años ejerció como maestra de Historia, Geografía e Inglés en una escuela de Calcuta y en 1944 llegó a ser la directora de ese centro de estudios. En 1948, poco después de proclamada la independencia de la India, obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Estudió enfermería y abrió su primer centro de atención para niños. En 1950 optó por la nacionalidad india y fundó la congregación de las misioneras de la caridad, dedicada a cuidar a hambrientos, a los que no tienen hogar, aliciados, ciegos y leprosos, actividad a la que dedicó toda su vida. En 1979, obtuvo el premio Nobel de la paz por su ayuda a los pobres de todo el mundo. En 1993, contrajo la malaria en Nueva Delhi, enfermedad que se complicó con sus dolencias cardíacas y pulmonares. Pocos días después de celebrar sus 87 años, fue hospitalizada y permaneció en una unidad de cuidados intensivos en Calcuta, donde falleció. Seis años después de su muerte, la madre Teresa de Calcuta fue beatificada y el 4 de septiembre de 2016 fue canonizada por el Papa Francisco ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Informó Rodolfo Hernández, Imagen Televisión.